¿Un artista de K-pop que además de aprovecharse económicamente de su ex novia, le hizo firmar un contrato de noviazgo por el que su relación tenía un plazo de vigencia y por lo tanto una fecha de expiración? Bueno, una mujer que se presentó como ex novia de una artista, estuvo en un programa de televisión coreana y no se cayó nada. ¿Un artista de KBS Joy en el programa de KBS Joy en donde conducen dos MCs famosos, Seo Jang Huni y Su Geun? La gente suele plantear sus problemas y los conductores le dan soluciones y consejos. Bueno, apareció en este programa esta mujer de 30 años. Al principio se presentó con un perro y dijo que era uno de seis que tenía. Empezó a contar cómo llegó a tener seis mascotas y allí apareció la figura de su ex, que fue él quien quiso tener perro. Entonces primero adoptaron dos, luego otros dos y después dos más aparecieron como crías. Entonces los conductores le preguntaron a qué se dedicaba su ex y allí ella reveló que era un idol desconocido. Que primero tenía alojamiento previsto por la agencia y que al no ver la luz se quedaron sin hospedaje y él empezó a vivir con ella. Que ella a propósito consiguió un departamento cerca de las salas de ensayo para que él pudiera practicar. Hola, soy Ginny. Gracias por estar acá en Ginny Channel. Bueno, no te olvides de hacer clic en la campanita, ¿sí? Obviamente, y el botón de suscribirse también. Antes de seguir, aclaro como lo hace también el programa que estas son declaraciones de la mujer. Es una de las campanas. Igual está muy bien que se mantenga en anonimato la identidad del acusado. De lo contrario, sí, habría que darle un derecho a réplica también. Dicho esto, continuamos. Y salieron otros detalles impactantes. Que estuvieron de novios tres años y que han estado conviviendo un año y medio. Y que durante todo ese tiempo ella gastó unos seis mil dólares por él. Y que él le hizo firmar un contrato. Que como cualquier contrato tenía cláusulas. Una de ellas era de confidencialidad. Que ella no podía revelar esta relación. Otra cláusula tenía plazo de vigencia. O sea, le había hecho firmar un papel diciendo que su relación tenía una fecha de vencimiento. ¿Cuál era ese plazo? Seis meses. Es decir, si luego de seis meses él no quería renovar, la separación era automática. Y si él quería seguir con ella, podía renovar. Increíble, ¿no? Los conductores no salían del asombro y le pidieron el nombre del muchacho. Ella les reveló y, por supuesto, la audiencia no lo escuchó. Pero no lo conocían. Ni la producción lo conocía. Este programa tuvo muchísimo revuelo y fue replicado en numerosos diarios y portales de noticias, como se imaginarán. ¿Cómo se conocieron? Por una aplicación de citas. Ella dijo que se enamoró de su aspecto. El tema es que ahora este exnovio, bueno, la dejó y la dejó con los seis perritos. Y ella contaba que vivía en un espacio reducido, un departamento de 42 metros cuadrados. Y que gastaba dos terceras partes de sus ingresos para mantener a las mascotas. Y decía que no sabía qué hacer. Otro punto. Dijo que en un momento él quería hacerse una cirugía estética en la nariz. Y pretendió vender algunas mascotas, pero que ella no aceptó. Un dato. Contó que este artista la volvió a llamar recientemente. En realidad, hacía solamente una semana que se habían separado. Y parece que el chico ahora como que insinuó con qué podía volver. A ver, ustedes. ¿Qué le recomendarían a esta mujer? Sobre el ex. ¿Debería volver con él? ¿Y cómo cuidar a las mascotas, no? Bueno, sin cinco, gracias por estar. Y cuídense de las parejas tóxicas y parásitas. En el sentido de que solo buscan aprovecharse materialmente de sus novios o novias. Ustedes son muy valiosos o valiosas. Saran yo, te quiero mucho. Hasta la próxima. Tashimandayo.